Los diputados de Barranca Bermeja, Emel Arnache y Camilo Torres en diálogos con el periodismo de enlace radio, de enlace televisión, dijeron que no es cierto que este distrito haya quedado por fuera del Plan de Desarrollo Santander 2020-2023. Uno de los puntos importantes que se llevó a cabo en este estudio fue precisamente que Barranca Bermeja quedara en el cuerpo de la ordenanza del Plan de Desarrollo. Lo otro supremamente importante fue que pedimos en conjunto toda la asamblea departamental por proposición de los diputados barranqueños se creara un capítulo especial en el estudio del Plan de Desarrollo para Barranca Bermeja teniendo en cuenta la importancia y la transición en la que nos encontramos en estos momentos de municipio a distrito. Veo con extrañeza y algo preocupado esa reacción del diputado Leonidas, una persona a la cual respeto tanto y que él mismo sabe que junto con el diputado Camilo o con el diputado Macor, previamente a la aprobación del Plan de Desarrollo nosotros nos reuníamos por videoconferencia a tratar muchos de los temas que lograron ser incluidos en ese plan de acción que habla mi amigo Camilo y que logramos concertar junto con el gobierno departamental y con los diputados de la Duma departamental, los 16. indicaron que uno de los aportes importantes de ese plan tiene que ver con inversión en el Hospital Regional del Magdalena Medio y el de obras inconclusas por parte de la administración departamental. Hospital Regional del Magdalena Medio, construcción de la fase 3 por el valor de 4 mil millones de pesos, dotación de 350 millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento tecnológico de laboratorios para el proceso misional de formación, docencia, investigación y proyección social del Instituto Universitario de La Paz. El Plan de Desarrollo Departamental fue aprobado por la Asamblea de Santander la semana pasada.